En el día de hoy vamos a hablar de la película Aftersun y la sinapsina dice Sophie de 11 años se va de vacaciones de ver a una tortilla con su amoroso y literalista padre Callum 20 años después recuerda la experiencia reflexionando sobre su relación y las partes de él que no pudo conocer Aftersun es una película dirigida por Charlotte Wells que es literalmente su debut tanto como directora como escritor y está producida por Barry Jenkins que es técnicamente el director de Moonlight y esa película que le llamó a la 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 con toda esa equivocación y demás y tuve la dichosa fortuna de ver en cines cuando estaba en México haciendo algunas cosas y la neta no les voy a mentir Aftersun es una de las mejores películas de este año se me hace una película hasta cierto punto original hasta cierto punto cautivadora conmovedora y hasta cierto punto reflexiva y es que algo que me encantó de esta película o sea no la encuentro casi nada negativo dentro de todo a lo mejor el ritmo se le puede hacer muy lento para algunas personas pero para mí se me hizo muy rapido y eso de que el ritmo es algo lento pero aún así se me hizo muy entretenida y demás pero lo que me maravilló demasiado de esta película es el uso de la nostalgia que la película carga ya que usualmente cuando alguien menciona nostalgia siempre se va al fanservice siempre se va a lo viejo a lo típico de Hollywood y demás y la película debes de tomar esa nostalgia mala dañeña y demás acerca de las vacaciones que tuvo Sophie o Charlotte en la vida real porque esta película está basada hasta cierto punto en su infancia en un viaje que tuvo con su padre y de vez de utilizarla como que la clásica dentro de todo de ay es que mira es que es tan bien bonita y demás en una parte si lo hace pero en otra parte lo hace de una manera tan reflexiva que cuando Sophie se da cuenta de todo lo que sucedió durante el viaje y ver cómo estuvo su papá y demás es algo que me encariñó demasiado porque utiliza la nostalgia de una manera nutritiva y a la vez la reflexión que la película nos quiere dejar ya que seamos sinceros cuando nosotros éramos más jóvenes entre 5 a 12 años si lo podemos poner así en rango porque Sophie tiene 11 años de la película y siempre nuestros padres o nuestro madre, padre, tío, tía o abuela siempre nos llevaba de vacaciones a una playa, a una ciudad o lo que sea y siempre digamos que hasta cierto punto nos poníamos no tan mamones ni nada de ello pero cuestionábamos del por qué nuestros padres no nos daban lo mejor que se podía en esas vacaciones desde el aspecto de ah si estamos en un hotel pues yo quiero tener todo el acceso del hotel si estamos en un parque pues yo quiero subirme a todos los juegos posibles o quiero comer algunas cosas o lo que sea dentro de todo pero siempre lo vemos desde nuestro punto de vista como algo bonito, algo tierno y hasta cierto punto algo que vamos a recordar en nuestra vida pero qué pasaría si dentro de todo nuestro padre, madre o ambos, a tío, abuelo o el quien sea está disfrutando las vacaciones pero hasta cierto punto está luchando internamente por problemas o sea desde la depresión, desde obviamente una ruptura amorosa, desde otros ámbitos posibles y es que el personaje de Paul Musk llamado Callum es un muchacho que tuvo a Sophie en un momento de su vida que tendría que haber disfrutado la vida, tendría que haber sido libre, tendría que haber sido alguien diferente hacer su carrera, hacer su vida y demás pero por casualidades de la vida pues no pudo hasta cierto punto y digamos que me gusta como la película hace esta comparación entre ver a Sophie disfrutando las vacaciones disfrutando de ser joven y demás mientras que vemos a Callum que intenta todo lo posible en hacer que su hija tenga las mejores vacaciones posibles por todas las circunstancias que están sucediendo en la vida tanto de ella como la de él, pero dentro de todo está sufriendo por dentro tiene problemas, no quiere abrirse emocionalmente, no quiere que su hija lo vea hasta cierto punto débil, vulnerable y demás, que hay muchas secuencias en esta película que la neta me rompieron emocionalmente y voy a decir esto rápidamente, algo que me gustó de esta película dentro de todo es como hace que el espectador o alguien del espectador, dependiendo si conectas con esta película o no pueda comprender profundamente y perfectamente a sus padres en la vida real, o sea yo cuando terminé de ver la película, terminé reflexionando y pensando todo lo que hicieron mis padres cuando yo estaba de joven, en llevarme a lugares y demás y que a lo mejor no pueden haber sido las mejores cosas pero mis padres intentaron todo lo posible para que tanto para mis hermanas como yo hayamos disfrutado de las vacaciones y aún así no me preocupaba dentro de todo si le pasaba algo o si quería saber algo de nosotros y demás y después de ver esta película, no me quiero imaginar cuando yo tenga la edad de mi padre o cuando tenga la edad del personaje de Callum y a lo mejor tenga mi hija, mi hijo o quien sea y a lo mejor esté pasando por lo mismo y terminé diciendo, así a lo mejor sintió mi papá, a lo mejor así sintió mi mamá o un familiar o lo que sea y eso realmente está muy cabrón por parte de la película y es que hay un elemento, bueno son dos en sí, pero hay uno que sobresale demasiado la niña que hace de Sophie, Frankie y Corey ha sido un gran trabajo la neta esta niña hace un gran trabajo, es su debut, o sea literalmente es su debut y tiene una gran química con Paul Mezcal y me encantó como te vende esta niña inocente hasta cierto punto que solo quiere disfrutar de sus vacaciones pero cuando se da cuenta hasta cierto punto de lo que está pensando su padre y cómo está, cuándo y demás me encantó, o sea realmente esta niña hace un gran trabajo pero Paul Mezcal como Callum es para dominar a los Oscars su actuación es de Oscar, o sea no ganarla, sino para dominarlo ya que algo que me encantó de esta película, o mejor dicho, algo que me encantó de la actuación de Paul Mezcal es que no tiene ninguna escena Oscar o sea cuando digo escena Oscar es cuando gritan, es cuando hace una dramatización pero a la verga, o explota emocionalmente hay una escena que sí, pero esa escena me encantó demasiado que solo podemos ver las emociones corporales por parte de Paul Mezcal no estamos viendo su rostro, no lo estamos viendo que esté gritando o esté llorando acá, o es muy emocional y demás no, realmente no y es algo que me encantó por parte de él mismo en esta película pero a la vez de la actuación de Paul Mezcal ya que es una actuación hasta cierto punto calmada en las emociones pero cuando tiene que ser expresiones tanto corporales como faciales hace un gran trabajo la química que tiene con esta niña es tremenda y hasta cierto punto la película intercala tanto el pasado como el presente en estas escenas donde hay unas luces parpadeando cada rato y demás en donde se junta esta versión de Sophie del presente con la versión de Calum, o sea su papá del pasado y hay una escena donde vemos solo Paul Mezcal pues bailando y luego se acerca con la versión de presente de Sophie que me terminó rompiendo completamente porque ahí es cuando su hija comprendió todo lo que sucedió en esas vacaciones y váyanse a la verga la manera como usaron Under Pressure la canción de Queen y David Bowie que a mí me encanta es de pete a la verga qué hermosa secuencia qué hermosa escena es impresionante la neta es una película que yo amé que yo lloré obviamente me rompió emocionalmente y en conclusión Under Pressure es una película que vale totalmente la pena estará en mi top 10 de lo mejor del año Paul Mezcal merece ser dominado a los Oscars debe de estar dominado a los Oscars a mí me vale madre si es la quita opción tiene que estar dominado a los Oscars el guión de Shallow Worlds hace un gran trabajo y también debería de estar dominado a los Oscars y posiblemente la cinematografía porque no menciono esto la cinematografía es bellísima yo por eso esta película le voy a dar un 10 de 10 realmente otro 10 de 10 en este año y a mí me encantó profundamente ya saben que si se les gusta dale like, dale like, no pasen esto tanto pero ya discúlmate que les fue el resto del video bueno, normal y suscríbanse a quitar la campanita para el próximo video chao